Muy buenas viajeros y viajeras, hoy en Memorias de un viajero hablaremos de los mejores lugares que visitar en Bali. Empezaremos por el templo Urumdanubatran, seguro que muchos de vosotros ya lo habréis visto en múltiples fotos de Instagram. Está ubicado a orillas del lago Beratán y está dedicado a la diosa del agua y los lagos. Este lago es una de las principales fuentes de riego y agua potable de la isla, por este motivo es uno de los templos más importantes. También es conocido como el templo flotante y su reflejo en el agua lo hace increíblemente hermoso. Una de sus curiosidades es que lo podremos ver en todos los billetes de 50.000 rupias. Goa Gajaj es conocido como el templo de la cueva del elefante. Es un yacimiento arqueológico de gran valor histórico, situado en la región Dubut. Este templo es totalmente distinto a los otros. La espectacular entrada de la cueva está constituida por un enorme elefante tallado en la roca. En su interior encontraremos pequeñas salas con ofrendas a la diosa Ganesha, con aspecto de elefante. En mi opinión lo más impactante es la entrada al templo, pero también tenemos que valorar las zonas externas. Continuaremos con el templo Obesaki, también llamado como el templo madre de Bali. En el recinto encontramos unos 86 templos con más de mil años de antigüedad. Está situado a una hora y poco de Ubud y es considerado el lugar de culto más grande de todo Bali. Este templo es realmente una visita obligatoria para descubrir y adentrarnos a la cultura balinesa y su historia. A mí personalmente me gustó mucho, ya que durante la visita descubres muchas curiosidades, estatuas, detalles esculpidos en la roca, templos de todos los tamaños, entre muchas otras cosas. Esto sí, prepararos para subir cuestas y escaleras. El famoso bosque de los monos. Este lugar sagrado se encuentra en Ubud, a unos 20 minutos caminando del centro de la ciudad. Se conoce como un zoológico de monos al aire libre, pero también hay más atractivos, como sus templos o estatuas. Este bosque está compuesto por varios caminos pavimentados que se adentran al interior de este imponente bosque de banianos y árboles de nuez moscada. En el recinto habitan unos mil macacos de cola larga. Se tiene que tener cuidado con ellos, ya que son expertos ladrones y en ocasiones se ponen violentos. A unos 30 minutos en Lancha, de Sanur, encontramos las islas Nusa. Estas islas nos ofrecen muchas opciones de actividades, al mismo tiempo que nos transmite un ritmo mucho más relajado y menos turístico. Si disponéis de suficientes días, os recomiendo que visitéis estas islas de Bali. Nusa o Lembongan, una de las tres islas más visitadas, ya que hay muchas cosas que hacer, como playas increíbles, acantiladas, snorkel, buceo, corales, entre muchas otras cosas. Los tours de snorkel son espectaculares. Te dejan en una corriente marina y te siguen con una barca. Verás un montón de coral y peces, sin apenas tener que nadar. La isla es muy pequeña y se puede recorrer fácilmente en moto. La segunda de las islas se llama Nusa Senignan. Es la isla más pequeña de las tres y está situada entre las otras dos. Se puede llegar desde Lembongan cruzando a través de un puente amarillo, que es súper estrecho. Aquí se puede visitar la laguna azul, Sacred Beach, Manhattan Point, Sacred Point Beach o contratar algún tour de snorkel para visitar las famosas estatuas de Buda debajo del agua. Y por último, Nusa Penida, la más grande de las tres. No se puede dejar Nusa Penida sin visitar la playa de Kilinkín, probablemente el paisaje más impresionante de la isla. Otro lugar famoso es Purapauan, el famoso templo del carro. También hay muchas otras playas muy famosas de agua cristalina y arena blanca. También es un destino imprescindible para los aficionados al buceo, ya que los fondos de Nusa Penida son muy ricos y suelen ser visitados por las famosas mantas rayas. También podemos encontrar tiburones ballena, tiburones nodriza, tortugas, entre muchos otros animales y siempre acompañados de múltiples especies tropicales. La ciudad de Ubud. Ubud es el centro cultural de Bali y el hogar de muchos artistas tradicionales que elaboran productos únicos y auténticos que representan a la isla. Un buen lugar para visitar en este pueblo es el mercado de arte de Ubud. Aquí podrás comprar souvenirs, regalos y diferentes artesanías. Recuerda que en los mercadillos balineses hay que regatear sí o sí, si no pagarás las cosas muy caras. Te recomendamos ir a primera hora de la mañana, que es el momento más tranquilo del día. Frente al mercado hay al Palacio Real. También es una visita muy recomendable. Por la noche se realizan diferentes espectáculos de danza tradicional balinesa y es algo que no os podéis perder. También encontraremos distintos museos muy interesantes, normalmente ubicados en la zona del Bosque de los Monos. Y hasta aquí los mejores lugares que visitar en Bali. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete y nos puedes dejar en los comentarios de qué lugar quieres que hablemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 Gracias.